Bien, ahora vamos a explicar cómo cortar en la zona de la coronilla o el remolino. La mejor respuesta casi siempre va a ser no cortar o cortar hasta donde el pelo empiece a caer por su propio peso. Porque si cortamos según el remolino y la fuerza del remolino que tenga cada cliente, si cortamos desde más hasta donde el pelo todavía tiene fuerza, va a quedar parado. El pelo empieza a acoplarse al corte y a la forma de la cabeza cuando empieza a crecer en largo. El pelo de cada persona tiene distintas fuerzas en su base, así que llega hasta distintos puntos con fuerza y después de eso empieza a caer y acoplarse a la forma del corte. Si yo levanto este pelo así y veo que se empieza a curvar recién acá, y yo corto más corto que eso, va a quedar parado, porque hasta acá todavía tiene fuerza. Así que según la fuerza del remolino de cada cliente, nos vamos a fijar donde es que empieza a curvarse y acoplarse al corte y ese va a ser nuestro punto máximo del corte, ¿sí? La idea es nunca cortar más abajo que donde todavía tiene fuerza. Si corto más abajo, va a quedar parado. Así que tengo que mantener el suficiente largo como para que caiga por su propio peso y se acople al corte. Si no, cuando terminemos de cortar el pelo va a quedar todo parado.